Nacional está haciendo bien las cosas, Barcelona y nosotros queremos, Liga y Quito también está encontrando una regularidad y al verse todo el mundo tan cerca de poder pelear una final en menos de 4 o 5 meses ganar una etapa y tener una final, la van a luchar todos. Esteban 3 puntos más, 3 puntos que de pronto por ahí marcan una fluidez para el equipo o 3 puntos que pueden marcar una inflexión en esta segunda parte. No, marca 3 puntos que por ahí es la fluidez que necesita el equipo, ganar 3 o 4 partidos seguidos, volver a agarrar esa confianza, estar tranquilo, poder mantener su nivel de juego que para mí es muy alto, pero nos falta mantenerlo a los 90 minutos. Esteban, en esa característica conociendo ustedes al Delfín de Manta, saben de que va a ser un partido complicado, se ha sumado un punto allá en el Puerto Manavita, ahora la consigna importante, por qué no decirlo, de que sumen 3 puntos, ¿no? Sí, va a ser difícil, lógicamente, dependemos de cómo estemos nosotros con la pelota porque sabemos que somos nosotros los que vamos a proponer, lo que vamos a tratar de intentar y lógicamente las armas de ellos todos las conocemos y sabemos a lo que juega, entonces va a ser un partido súper difícil, pero a su vez también hay que estar tranquilos, disfrutarlo, son 3 puntos importantes. Esteban, hay que quitarle puntos a rivales directos y uno de ellos es Delfín. Sí, lógico, está haciendo una gran campaña, tiene un gran equipo sólido, una estructura firme y creo que se merece estar donde está. Nosotros, hoy por hoy se corre un poco de atrás, porque bueno, también el tema del acumulado y todo, pero tenemos que estar tranquilos, es un partido para disfrutar. Esteban, más allá de los 3 puntos, la evolución futbolística del equipo, ¿cómo la miras, cómo la marcan? Es que la evolución a veces nos cuesta analizarla un poco, porque vos por ahí le vas a Independiente y jugás un partido medianamente malo y vas a Argentina y ganás en una cancha difícil jugando bien, pasándolo para arriba al rival. Y en el análisis de esta etapa que se torna compleja, la segunda, ¿en ese análisis ustedes saben de que hay que pelear la igualdad hasta el final para poder obviamente lograr el objetivo que es llegar a la final? Sí, lo más importante es analizar el tema de encontrar esa regularidad futbolística, que vos no te permitas jugar un partido bien y un partido más o menos. Jugar un partido bien, un partido normal y ir manteniendo esa regularidad que te permita a fin de año poder pelear la etapa, aunque va a ser súper difícil porque todos quieren lo mismo. ¿Y apuntarás el trabajo fundamentalmente en qué definición, defensa? No, 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 solo en nosotros darnos cuenta que no tenemos que bajar el ritmo dentro de la cancha, de tratar de que lo que mejor tenemos nosotros, que todos sabemos, es mantener el balón, tener el balón, generar espacios, salir jugando medianamente todo el tiempo posible. Y yo creo que lo tenemos. Lo único que nos falta es mantenerlo y trabajaremos.